Y vuelve Nabil Fekir, pizarra táctica Jesús Botello. Sí, bueno, pues cuatro novedades, ¿no? Como comentaba Nacho, que pone Pellegrini en el terreno de juego y cuatro versiones para intentar mejorar la imagen dada ante el Atleti. Y yéndonos a la pizarra, sobre todo hemos resaltado en primer lugar, antes que nada, una franja azul porque hay que tener muchísimo cuidado en frente del Eibar. Es ahí, en campo rival, donde va a presionar desde el comienzo del encuentro. Por lo tanto, la salida de balón nuestra debe ser aseada, debe ser con tranquilidad intentando romper esa primera línea de presión. Y luego hay una zona que hemos resaltado un redondel amarillo, hemos colocado por ahí a Fekir porque este Eibar es cierto que ahí tiene un jugador muy posicional como Diop, normalmente un pivote defensivo y si somos capaces de hacerle un dos contra uno, este Betis va a intentar seguro llegar, como estamos viendo, por los costados. Una línea de dos jugadores, Tello y Joaquín, que junto con Fekir formarían esa línea de tres medias puntas por detrás de Sanabria, permitiendo en primer lugar que nuestros laterales se proyecten en ataque. Cuando el equipo vaya a campo rival, siempre ese doble pivote defensivo, que hoy es temible en la contención, como es con Guido Rodríguez, con Guardado, nos va a permitir que el Betis se proyecte por los costados, con mucha profundidad, por momentos con tres delanteros, Tello, Sanabria y Joaquín. Y es en labores defensivas donde tenemos que estar muy atentos, porque enfrente hay un rival como este Eibar, que hace de las transiciones su norma de conducta, juegue contra quien juegue. Un equipo muy vertical, muy sólido, muy agresivo en los costados, por lo tanto, en ataque amplitud por el Betis y en defensa solidaridad defensiva. Y por momentos incluso tener a Fekir como acompañante en la punta de ataque con Sanabria. Pero sobre todo ese doble pivote defensivo de Isidro, con Guido y con Guardado, me parece que es una de esas claves que hoy el Betis debe tener muy claro a la hora de sacar el balón jugado, no complicarse, hacerlo fácil por los costados y sobre todo intentar buscar rápido a Tello y a Joaquín por la banda. Una pareja, Guido, Guardado, Carrillo, que vimos y mucho en pretemporada. Sí, yo creo que la que más confianza tenía Pellegrini. Pero más allá de lo que hemos visto en la pizarra táctica de Botello en ataque, todos hemos pensado esta semana, la mayor incidencia, también Pellegrini lo comentó tras el partido de Bilbao, es en defensa. ¿Cómo va a actuar el equipo defensivamente? Tácticamente, porque al final la entrada de Guardado yo sí creo que le da más garra, más competitividad, más despliegue que William Carballo en el centro del campo a la hora de defender. Pero principal también va a ser la figura de los laterales y Joaquín y Tello. Como no echen una mano, al final es muy complicado para los laterales, como Alex y Emerson que suben tanto. Claro, hemos intentado representar esa ayuda siempre en los costados. Al final los laterales y enfrente de un equipo como el Eibar, muy parecido al Getafe a la hora de jugar, que se proyectan los laterales, tienen que ayudar. Y después el doble pivote defensivo, sobre todo lo que se intenta es evitar que Guido sea el único coche escoba, el único stopper que vaya de izquierda a derecha, dado que sería muy sencillo para los rivales hacer un dos contra uno. Con Guardado vamos a tener ese doble pivote defensivo, con tensión pura y dura, pero para que Fekir se libre de labores defensivas también es importante. Para mí Fekir, hoy el hombre del partido, tiene que dar ese paso al frente, tiene que ser el hombre referencia. Sin labores defensivas hay que confiar en él. Decíamos, son las 7 de la tarde y 52 minutos y así está el Templo de los Béticos, así está el Estadio Benito Villamarín. ¡Vamos a empezar! Yo diría que en principio sí, pero como tú bien comentas, Nacho, Brian Hill, que puede ser el futbolista más en forma, el que está llamando la atención. Nosotros lo hemos destacado además en el informe Botello como el jugador top, por la prestancia, cae en banda, pero como bien comentabas, es un jugador que puede percutir por dentro o por fuera, pero yo creo que es más como un extremo puro, es por donde Mendilíbal le va a exigir, le va a pedir que esté hoy en el terreno de juego. Un Eibar que sobre ese 4-4-2, con un pivote defensivo en ciertas fases del partido, normalmente Diop, va a intentar contener el juego asociativo del Betis, pero que luego va a tener mucho jugador entre medias. Y si pasamos a verlo en la pizarra táctica, sobre todo hay que tener en cuenta que con Mendilíbal la manera de jugar es la misma, pero eso le da muchísima seguridad. En primer lugar, una línea defensiva con los dos centrales y los dos laterales. El doble pivote, que en el caso de Leibar, como hemos dicho anteriormente, sí hay un jugador más posicional, suele ser Diop, y además en los últimos encuentros rayando a un magnífico nivel. Y luego una doble punta, pero que normalmente suelen ser de ida y vuelta, suelen además, al no tener a su hombre Golki, que García, seguramente vayan alternando esa posición, pero las bandas. Es un equipo muy sólido, muy parecido al Getafe, lo decíamos anteriormente, porque tiene clarísimo qué hacer. Y sobre todo les invito a que a lo largo del encuentro se fijen en cómo presiona la salida del balón del Betis, en cómo va a ir con agresividad, en cómo va a ir casi hombre por hombre a evitar que salgamos con el balón jugado de una manera limpia y aseada. Es muy interesante y va a ser muy importante que esa primera línea de pase la solventemos, buscando rápido, no tanto al doble pivote, sino incluso a Joaquín, a Fekir y a Tello. Después profundizaremos en ese juego de la Sociedad Deportiva Ibar en el informe Botello. Abrimos, seguimos, en el capítulo de análisis, es momento de las claves, que firma también nuestro compañero Jesús Botello, con Rodri como protagonista. Gracias.